Este tema, mira, lo conocen, lo más reproducido en Spotify, lo más reproducido en Spotify, lo más reproducido en Spotify. Así que nos vamos con ese tema, con ese tema que se llama, se titula, con mi ilusión, así que, cuéntale carnal. Y tenemos en el lado, está la gente bonita bailando, tenemos regalos. Ahorita vienen los regalos. Tenemos unas playeritas y unas gorras, hay más parejitas que bailen, pero lo vamos a dar. El que baile se va a llevar gorra y playera. ¿Dónde están las gorras? No olvides que te amo, mi amor, aunque seas casada, mija. Y lo más reproducido en Spotify. El éxito del grupo Estrellas Rojas. Dice el caballo, dice el caballo, la cámara chambera. Y vamos a bailar, y vamos a gozar, con el gato. Y pa' la cámara chambera, de Nueva York. Y la vida son mineras. ¿Sabes que te amo? Mi amor. Baila, 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 baila. Baila, baila. El que llore de las zarpas. El que llore de las zarpas. Y échale, bendito Cortés. Con el rujo. Estrellas. Rocas. Y viene. El ritmo del bajo. Del bajo. Bajo, 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 bajo. Vamos a bailar, y vamos a gozar. Vuelve celebrando, yep, yep, yep. Vamos a bailar. Y toda la banda poblana, y la gente de Atrisco Puebla. Santana, Cuatepec, Trinidad, Tepango. El grupo Jorge. Sabor, sabor. Grupo Estrellas Rojas. Rojas, rojas. Escucha mi amor. ¡Venga, amigo! Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y eso es mi sabor. ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! Y eso es mi sabor. ¡Y eso es mi sabor! ¡Y para que todo el mundo nos conozca! ¡Venga, amigo, amigo! ¡Venga, amigo, amigo! Bueno, claro que sí, aquí nos dicen dos temitas más Y nos vamos, nos cortamos el tiempo Ya viene el sonido, el sonido, claro que sí Para que se vayan bien a casa, bien bailados Un verdadero, un verdadero gusto, un verdadero gusto estar con ustedes Así que nos vamos con estos dos temitas Este temita viene titulado con la cumbia La cumbia